que tremendo estar en esta maratónica primera maratónica del año 2021 y le doy gracias a Dios por tu vida por estar conectados con nosotros en este tiempo en el que Dios va a hablar a tu vida va a hablar a tu corazón en el que Dios va a darte una nueva visión en este nuevo año porque una cosa Dios no quiere que tú hagas y es que dejes de soñar no importa los desafíos que hayan ocurrido en el año pasado las pérdidas que has tenido yo quiero decirte a ti que Dios te unge con una unción nueva y especial para que tú puedas recuperar todo lo que el enemigo te ha robado todo lo que has perdido así que no dejes de soñar no permitas que el enemigo te robe de soñar y en este nuevo tiempo en el que enlace estamos aquí la familia de enlace trayendo este este tiempo de bendición a tu vida tiempo especial donde yo sé que Dios va a hablar a tu corazón y donde se va a avivar en ti el deseo y el anhelo de soñar por tus hijos que tengas sueños con tu familia que tengas sueños de ver a tus hijos saliendo de los vicios que tengas sueños viendo a tus hijos graduándose de la escuela de la universidad del colegio de la primaria de la secundaria sueña no dejes de soñar no permitas que nada de lo que ocurrió te tronche las cosas y la visión que Dios tiene para ti porque en este año 2021 yo te vengo a declarar a ti que va a ser el año donde se van a incrementar los sueños y las visiones este año 2021 lo vuelvo a repetir va a ser el año donde se van a incrementar los sueños y las visiones así que abraza esta palabra declara la 2021 año de incremento incremento en muchas áreas pero sobre todo incremento en sueños y visiones el cual Dios pone en tu corazón para que para que tú la creas para que tú la declares para que tú la abraces para que tú fertilices esos sueños con la palabra de Dios y no permitas que las cosas que sucedieron el año pasado traigan desánimo y frustración y te impidan a ti el tu poder creer a Dios el tu poder creer a Dios para sueños grandes porque Dios va a ser contigo mucho más allá de lo que tú puedes creer o imaginar Efesios 3 20 Dios es poderoso para hacer las cosas mucho más grande poderosas y abundante de lo que tú estás esperando o creyendo por eso no podemos limitar a Dios no podemos limitar a Dios y tú me puedes estar viendo ahora conectado aquí hoy con la maratónica y tú puedes decir pero Marían como yo puedo limitar a Dios claro que podemos limitar a Dios te voy a dar tres áreas de cómo tú puedes limitar a Dios una de las áreas es que tú pienses pequeño que tú tengas pensamientos pequeños porque tú crees que si tú le pides a Dios algo eso es muy grande o es muy pequeño para molestar a Dios que tú crees que solamente le puedes pedir a Dios cosas grandes para Dios todo es importante para ti tu hijo es importante verdad cualquier cosa que le esté pasando a tu hijo eso es importante para ti bueno pues cualquier cosa que tengas en tu corazón es importante para Dios Dios no solamente te da lo que tú necesitas te da los deseos de tu corazón así que prepárate en este año yo percibo en mi corazón que en este año 2021 el Señor derrama sobre tu vida sueños visiones acerca de tus hijos tus hijos quizás han estado descarriados en este año que pasó pero en este 2021 el Señor quiere que tú sueñes sobre todo con tus hijos y que plasmes en una cartulina que tú plasmes esos sueños de cómo tú quieres ver a tus hijos en este año y yo te aseguro a ti que los tiempos se aceleran los tiempos de la respuesta de Dios los tiempos de la manifestación de Dios se aceleran no te desanimes no te frustres que estás a punto de conquistar estás a punto de ver lo que el anhelo que hay en tu corazón de ver a tu hijo libre del vicio de ver a tu hijo libre del alcohol de la droga de ver a tu hijo transformado por el poder de Dios así que no limites a Dios y una de las formas es pensar pequeño no pienses pequeño tenemos un Dios grande un Dios creativo que ha hecho los cielos la tierra las flores las aves las las los peces en el mar diversos distintos colores tipos entonces tenemos un Dios que piensa en grande así que no tengas temor de pedirle a Dios piensa en grande otra forma que podemos limitar a Dios es hablando palabras negativas a veces nos ponemos de acuerdo con la situación que estamos viviendo con la situación que está ocurriendo con lo que con la realidad que está frente a nosotros nos ponemos de acuerdo y decimos este muchacho nunca va a cambiar este hijo mío lleva cinco años en ese vicio este muchacho nunca va a cambiar es más yo creo que va a acabar mal va a acabar en la cárcel va a acabar mal escucha no te pongas de acuerdo con lo que está ocurriendo ponte de acuerdo con lo que dice Dios que dice Dios que dice Dios que el fruto de tu vientre es bendecido entonces tú tienes que darle peso a la palabra de Dios que es una realidad mayor que la realidad natural que estás viendo con tus ojos o más es una realidad mayor que lo que tú estás sintiendo así que mi querida amiga amigo que me estás viendo que estás conectado en esta maratónica el lema de esta maratónica es Dios está con nosotros y yo quiero decirte a ti que Dios está contigo Dios está contigo y tú estás conectado ahora con enlace en este tiempo porque yo sé que Dios está haciendo algo grande en medio de tu familia y quiere que tú te avives revivas esa pasión por seguir creyendo por la vida de tu hijo por la vida de tu hija y que no te desanimes y que no limites a Dios porque Dios va a ser este año Efesios 3 20 en la vida de tu hijo mucho más allá de lo que tú puedas pensar puedas imaginarte puedas creer él te da los deseos de tu corazón de ver a tu hijo libre de vicio de ver a tu hijo que sale de la droga de ver a tu hijo que está rebelde va a haber una conexión especial contigo porque tú eres una madre un padre que está buscando de Dios y Dios es galardonador de los que le buscan él te va a valorar te viene un galardón para ti tiene un premio para ti tiene una promoción para ti por creerle a él Dios es fiel Dios es fiel así que no limitemos a Dios en este año otra forma que podemos limitar a Dios es olvidando las cosas que él ha hecho por ti a veces nosotros estamos tan preocupados por las cosas que Dios no hace que se nos olvida se nos olvida las cosas que Dios ha hecho y Dios quiere decirte decirte a ti que él va a hacer cosas grandes contigo cosas grandes con tus hijos así que no te preocupes solamente confía descansa en las promesas de Dios porque las promesas de Dios para la vida de tu hijo se cumplen no importa lo que veas no importa lo que sientas no importa si estás llorando sacúdete llora sacúdete y levántate de nuevo a creer a Dios y a glorificar a Dios cuando nosotros glorificamos a Dios estamos diciendo Señor esta realidad que yo estoy viviendo es una realidad que está sujeta a cambio esta realidad que yo estoy viviendo no es permanente es una realidad pasajera la única realidad es la verdad de tu palabra es lo que yo voy a considerar no voy a considerar lo que están viendo mis ojos no voy a considerar las palabras que mi hijo me dice no voy a considerar la rebeldía que tiene no voy a considerar las cosas que estoy viendo y que estoy sintiendo y que me causan dolor no los voy a considerar voy a considerar tu palabra voy a considerar tus promesas voy a darle valor y peso a las promesas que tú tienes para mi vida y yo quiero decirte a ti querida amiga querido amigo que me estás viendo que el Señor va a honrar tu fe el Señor va a honrar tu fe no dejes de soñar en este año 2021 se incrementan los sueños y el Señor está yo puedo percibir que hay personas en este momento en el cual el Señor le está te está diciendo conéctate ahora con enlace trae y presenta a tus hijos conéctate ahora porque hay hombres y mujeres de Dios que vamos a estar orando intercediendo por tus hijos por tu necesidad cualquiera que sea en el área que sea levántate ahora y haz algo no te quedes de la misma posición haz algo porque Dios va a honrar tu fe el Espíritu Santo te va a ministrar y te va a llenar de paz y te va a llenar de gozo y te va a dar una te va a revestir de fuerzas nuevas para que tú sigas creyendo y sigas confiando no te desanimes no te frustres porque el Señor ha escuchado tus oraciones el Señor escucha tus oraciones y escucha tus y tus lágrimas el Señor ve tus lágrimas el Señor ve tus lágrimas y el sabe el sabe que hay dolor en ti pero Él quiere que tú aprendas a secarte esas lágrimas levantarte y confiar en el Señor porque Él es tu Padre que te ama y en este 2021 tú vas a ver la manifestación de los sueños no se van a tardar los sueños no se tardan llegan y se manifiestan así que vamos ahora a alabar a nuestro Dios vamos a alabar a Dios así como tú vas y te conectas ahí con enlace la información está saliendo en pantalla tienes que hacer algo no te puedes quedar diciendo bueno vamos a ver qué pasa vamos a ver si este año mi hijo cambia no 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 tú tienes que provocar tú tienes que provocar en la atmósfera espiritual un cambio y comienza contigo dando el primer paso conéctate con enlace trae a tus hijos al altar vamos a estar alabando y glorificando a Dios y voy a regresar para seguir orando por todos ustedes y